En medio de la crisis hídrica que afecta al Valle de Toluca, los lavaderos comunitarios se erigen como una esperanza para las familias de San Bartolomé Tlatelulco, ubicado en Metepec, Estado de México, y sus alrededores. Viene de los pueblitos cercanos a lavar. O sea, cuando no tienen agua, hemos visto gente de otros pueblos que vienen a lavar. A estos lavaderos son principalmente mujeres quienes los visitan, como Valeria, quien debido a que carece de agua en su hogar, ha encontrado en este espacio una oportunidad para mantener la higiene durante la escasez de este líquido. De la gente que viene a veces de distintos lugares, vienen a veces hasta a traer agua, llevan agua a sus casas, a veces vienen a lavar hasta trastos. Pero lo que pasa es que hay fallas, solo en la noche luego llega el agua, así como tal en el día no tenemos ni gota de agua. Con más de 50 años de historia, estos 24 lavaderos que rodean la pileta abastecida por un ojo de agua son la opción para abastecer de líquido a habitantes de Metepec y Toluca, espacios públicos y gratuitos que se han convertido en un refugio para aquellos que se han quedado sin agua en sus hogares. Es por eso que nos vemos en la necesidad de a veces subir a lavar. Cuando no tenemos agua, pues venemos a lavar. Incluso vienen vecinas de San Guantilapa, de San Felipe, de Capu, de todos los alrededores de por aquí de las orillas. El agua en ocasiones rebasa la capacidad de esta pileta, por lo que dicen, quienes lo necesitan pueden utilizarlos, bajo la condición de cuidar el agua y mantener la limpieza del lugar, buscando así su permanencia en estos tiempos de escasez. Yo creo que no, porque el agua es para todos y no se niega y pueden venir a lavar. Pues a veces se llena, incluso los fines de semana se llena todos los lavaderos alrededor. Con imágenes de Rafael Fuente, Diana Solorza, no antena 125.